Wow, aquí tu hermano, tu brother, tu cuate, tu pana, el hijo de Doña Meli, el papá de la Xuxa Hugo Sabinovich, regresando de una locura de viaje exitoso. Estaba de productor con mi gente de MLW en Filadelfia, en la que era la arena ECW, y de ahí con Sam Adonis, arrancamos horas después, el primer vuelo de Filadelfia hacia Miami, de Miami a Mérida, el vuelo se retrasó, estaba cambiándose de ropa Sam Adonis en el mismo aeropuerto, llegué 15 para las 4, mientras trataba de cambiarme su Zúñiga, y ella en la primera lucha local, y luego ya estaba listo para entrarle al Rey de Reyes. Impresionante, ganó Sexistar la versión femenina, ganó Sam Adonis el Rey de Reyes. Hablándote de eso, me pongo a escuchar la entrevista de Paul Heyman y Corey Ross, y estaba llorando, porque ustedes saben que tuve una amistad increíble con Dusty Ross en American Dream, y que a su hijo Corey Ross lo quiero, lo quiero, como si fuera mi hijo. Y escuchar el relato de cómo un momento en la vida de la familia Ross, no había dinero, había creo que 100 dólares en una cuenta de banco, y que localmente su papá hizo un comercial para una compañía de carros, no por el dinero que le iban a pagar por el comercial, era para que no le quitaran el carro. Me disculpen, soy muy sentimental y no lo oculto. Porque es que algunas historias que me contó Dusty Ross, no son fáciles. Y me digo, esto estaba Paul Heyman, y de momento relata cómo estaba en esa parte de la Florida, ECW, y Paul Heyman le dijo al American Dream, Dusty Ross, que Steve Corino iba a hablar una cuanta cosa así como de rudo, y que en eso de rudo que iba a hablar Steve Corino, que entrara el papá de Corey, el American Dream, Dusty Ross, y así fue como se hizo, y que cumplió la promesa, dijo Corey, Paul Heyman, de pagarle muy bien al American Dream, Dusty Ross, dinero que necesitaba a su familia, pero también le devolvió la confianza a Dusty Ross, que estaba atravesando por un momento fuerte. Y dijo, dijo Corey, eso es algo que nunca dejaré de agradecerte lo que hiciste. Y en ese momento de lágrimas, viene Paul Heyman y dice, en la última conversación que tuve con tu padre, ah, sabía que esto iba a ser fuerte, la última conversación dice que tuve con tu padre, le dice Paul Heyman, que es un genio de micrófono, dice, me dijo que tú, Cody, eras su hijo favorito, pero Roman Reigns era el hijo que él deseaba tener. Wow, lo agarró por el traje, ese sitio se quería caer, porque aquí hay mucho sentimiento dentro de esta historia. Todo esto pasa, aparte de que fue oro puro, porque lo de Sammy y lo de Roman Reigns y el Bloodline está tan caliente, que si no hacían esto, el ganador de Royal Rumble, Cody Rhodes, y el jefe delativo Roman Reigns, el evento lateral de WrestleMania, iba a estar como en el segundo plano y se necesitó hacernos llorar, porque nos hicieron llorar. Quedó brutal, porque parte de esto es la vida real. Y dijo, mucha gente dijo, Cody, quiere que esto sea personal. Y dice, Paul Heyman, esto ya lo has hecho personal, no contigo, sino con Roman Reigns. Increíble. La historia de un trabajador de las minas, que era la historia de American Dream Cold War, American Dream Dusty Girls, y ahora su hijo en el evento estelar de WrestleMania. Wow, le quedó brutal. Le quedó brutal. Y vuelvo y repito, tenía que hacerlo, porque la situación era así. The Wrestling Observer reporta que la WWE programó el segmento entre Cody Rhodes y Paul Heyman anoche en Raw, porque Sammy Zane está sumamente caliente y no quiere que el público tome la historia entre Cody y Roman como algo secundario. Este segmento fue oro de principio a fin. Brutal. Lo que tengo que decirle a Cody y a Paul Heyman, bravo, son esas cosas las que me hacen reventar y decir por qué rayos no podemos tener este nivel de historia. Sabemos que no puede ser en todo momento, pero wow, se puede, se puede, se puede. Usualmente te hablo de nuestro café, pero vamos a pasarla y dedicarle este segmento a Paul Heyman, a Cody Rhodes y a un hombre que fue mi gran amigo, The American Dream, Dusty Rhodes. Dusty, you did a hell of a job with your kids. Es un trabajo tremendo con sus hijos. El que lo hereda no lo gusta. Los amo, los bendigo. Hasta en nada.